Bienvenidos a un vídeo más de tu página favorita de Facebook, deleitoso. Hola amigos, hoy vamos a hacer la famosa tortilla de patatas española. Seguro que te gustará. En una sartén agregaré un poco de aceite, tres papas medianas cortadas en trozos pequeños, una cebolla picada y sal al gusto. Lo mezclaré bien para que se cocinen las patatas. Y las patatas tardaron 10 minutos en ablandarse. Ahora voy a mezclar y amasar las patatas con una cuchara. Y las patatas quedan así. En un bol agregaré 5 huevos. Te sorprenderás con esta receta. Hazla en casa y luego regresa aquí para contarme lo que piensas. Agregaré una pizca de sal a los huevos y mezclaré bien. Luego agregaré las patatas a los huevos. Y mezclaré bien hasta que quede suave. Y antes de que se me olvide, dime en los comentarios desde qué país o ciudad nos miras. Para poder enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Gabriela Cargua desde Ecuador. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora en la sartén agregaré un poco de aceite. Dividí nuestra mezcla en dos partes y ahora pondré la primera parte. Poco después lo llenaré con queso mozzarella. Jamón Y más queso mozzarella. Agregaré la otra mitad de la mezcla. Taparé y cocinaré durante 20 minutos al fuego más bajo posible. Pasados los 20 minutos, daré la vuelta con la ayuda de un plato. Lo taparé y lo cocinaré otros 5 minutos. Y nuestra receta está lista. Mira lo increíble que es. Hazlo en casa. A tu familia le encantará. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esta receta. Nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.